Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la tienda de artículos ¿Cuál me vas a regalar? Esta está chida ¿Cuál te gusta a ti? Esta ¡Ah, no manches! ¡Había visto esa! Y obviamente si vienes al estadio ¡No pueden faltar las semitas! ¿Cuánto cuesta una semita? ¿Cuál dieta? ¡Se olvida! ¡Gracias! Y dice algo que no participó Este es nuestro estadio de béisbol Hermano Cerdán, aquí en la ciudad de Puebla Notifica que hay gente presente que empieza la temporada Dos meses tendremos béisbol ¡Vengan a Puebla! El verano 2018 no tiene que pasar aquí ¡Vengan a Puebla!